Para Toño, con afecto, Enrique Guzmán. Con una colección de entre 3.000 y 4.000 discos autografiados por artistas de todos los géneros musicales y distintas épocas, el periodista mexicano Antonio Carrizosa se reconoce como un discómano. Muchos de los autógrafos, costaba trabajo conseguirlos, no te creas, costaba trabajo. Y tienen una historia muy particular, cada disco que yo veo tiene una historia muy particular, porque me costó trabajo conseguirlo, porque a veces tuve que dejar todo mi dinero y veníme caminando a casa, ¿qué te digo?, 50, 80 cuadras, en serio, de verdad. Otras, fue un desprendimiento pródigo del artista, porque le cae bien, porque le gustó, porque sabe de mi colección, por mi amor a los discos. Soy discófilo, este, entonces, todos los autógrafos que yo tengo tienen un valor, un valor especial. El periodista que desde 1978 se dedicó al periodismo de espectáculos, es el poseedor de una colección invaluable de discos LP de vinil autografiados por artistas de fama nacional e internacional. No sé cuánto valga un disco o un libro autografiado, yo no tengo, pero sí sé que hay gente que está coleccionando artículos, libros, discos, etcétera, que estén, tarjetas o fotos que estén autografiadas por los artistas. ¿Cuánto valen? No sabría decírtelo. Para mí, todo esto que yo tengo es inapreciable. En algún momento, Carrizosa llegó a tener otros miles de álbumes más. Sin embargo, una mala racha económica lo obligó a venderlos para así solventar sus gastos. La situación económica estaba un poco difícil, tuve yo muchos, muchos problemas económicos, y entonces empecé a deshacerme de colecciones, error de los ochentas, este, rancheras, salsa, grupera, etcétera. Tuve que deshacerme de, porque yo tenía, ¿qué te digo?, cuatro o cinco veces esto. Los vendí, unos a coleccionistas, otros a ropavejeros, y este, y otros, pues buscar los contactos y decirles, ¿sabes qué?, vendo estos discos en estas condiciones, porque se necesitaba el dinero para comer. Pese a las críticas de sus propios compañeros periodistas, Antonio Carrizosa nunca claudicó en lo que dijo era su gusto, pedir un autógrafo o tomarse una fotografía con los artistas. Guardo esto para mí como un esfuerzo, como un gusto particular que yo me di, de haber estado con ellos, de haber convivido con ellos. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.